¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a reaccionar al Tito Kenny, es porque como sabéis ya no forma más parte del roster oficial de G2, así que vamos a ver todo lo que ha hecho estos años y sus mejores jugadas. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver sus clipazos. ¡Let's go! Y empezamos chicos y chicas el vídeo. Vamos a ver lo mejorcito de Kenny. Es 5, bueno no, 4 años en el roster oficial de G2. Eso es muchísimo tiempo. Es raro ver a jugadores que estén mucho tiempo. Tremendo baiteo y colateral que se acaba de hacer al equipo de OG. Como digo, ha dado para muchos momentos. Es cierto a lo mejor que el nivel de Kenny en G2 ha tenido muchos altibajos. No era tan bueno como el de Titan, como el de Envias, pero mantenerse tanto tiempo en un equipo al más alto nivel es una auténtica brutalidad. Y por supuesto que vamos a ver una grandísima recopilación. Para la gente que se pregunte qué es lo que ha pasado. Bueno, como sabéis, Jack Zeta se fue al banquillo. Intentaron probar con el roster S5. Bueno, Kenny, ni tan mal. Buenas flasces a Manec. Qué poco se habla. Aplausos a Manec. Bueno, ya no funcionó la cosa. Nico no quería continuar de IGL y por lo tanto lo que han optado es que Nico sea el auper, el rifle principal. Y que otro haga de IGL, por lo tanto Kenny es. Evidentemente choca con Nico y han decidido mandarle al banquillo. Este es un clipazo. De este clip me acuerdo. Poco se habla de OG. Fijaros en esto, eh. Lo tenemos en 3, 2, 1. Vamos a ver. Es que empieza a cuchillar aquí. Empieza a matar con la Glock. Es muy, muy buena jugada. Una auténtica locura cómo holdea la zona de apartamentos. Y cómo se está diciendo. Vamos a ver qué es lo que pasa con Kenny. Mucha gente, que por cierto, esto evidentemente no va a ser así, vio que David P, el jugador de Valorant, se va de G2. Y justo apareció lo de Kenny. Había gente que decía, Kenny va a ir a Valorant. No, chicos y chicas. Lo que pasa es que David P, hace mucho tiempo que, bueno, hace un mes y algo, abandonó el roster oficial. Bueno, le bencharon, al igual que ha pasado con Kenny es. Y Zik ocupó su posición. Lo que ha pasado es que básicamente han ocurrido las dos cosas a la vez. Pero, como digo, ya el roster de Valorant está completo. Y el roster de CSGO está completo. Kenny es, si se va a algún sitio, es a otro equipo competitivo. El caso es, ¿a qué equipo competitivo? Ahí está la pregunta. Kenny es, no sale barato. Las cosas como son. El caso es, ¿qué equipo puede pagar su salario? Seguramente sea un equipo europeo. ¡Ay, Kenny! Bien. Este es Major, ¿eh? Este es un clip de Major. Uno para tres. Queda Boomy. Con Quantum Bellator Fire. Ahí estaba Boomy, chicos y chicas. Madre de amor hermoso. Se ha pasado tiempo desde el clip. Fijaros en el logo de G2. También es bastante, bastante antiguo. Y como digo, chicos. Vamos a ver. En NA hay muchos rosers que están dejando CSGO. Los únicos que siguen apostando por CSGO a tope son los europeos. También, por ejemplo, en Latinoamérica una barbaridad. Pero en NA sí que están optando por quitarse el roster de CSGO y apostar por Valorant. En Europa aún se sigue manteniendo. Aún se sigue apostando por CSGO bastante. Así que, por lo tanto, como digo. No sé si situáis a Kenny en algún equipo. Por favor, decídmelo en los comentarios. Pero también me hizo muchísima gracia porque Muito se puso a decir. Oye, si ahora traes a Zaiwú o a Simple a G2, solo lo puedes hacer tú, Ocelote. Yo creo que eso no va a pasar. Lo primero porque Zaiwú ha renovado hace nada con Vitality. Vitality sigue siendo un equipo top 3 desde mi punto de vista. Sigue siendo un equipo que es una auténtica locura. Ostras, cómo se ha echado su clipazo este. Este no lo había visto, creo recordar. Bueno, hablando de clipazos... Fijaros en esto. Esa sí que es una auténtica brutalidad de encima en viaje. Quiero recordar que fue poco después de entrar en este roster de G2. Así que, chicos y chicas, veremos. Veremos qué es lo que le depara al futuro a G2. Veremos también a Kenny S. Por cierto, una cosa que nunca lo he comentado, pero que también me parece curiosa mencionarla. La agencia que tiene a Kenny S representando es mi misma agencia. Nunca la había mencionado. Le pregunté, le dije, oye, ¿sabes algo de Kenny Sosier? No te puedo decir nada, evidentemente. Evidentemente en todos los juegos. No penséis que estoy ahí preguntando yo para filtrar nada. Evidentemente, yo pienso que Kenny tiene 25 años. O sea, no es un jugador. A pesar de llevar tantísimo tiempo en la escena, porque lleva una brutalidad de tiempo, sigues en tu jugador joven. Pienso que aún le queda. Por supuesto, pienso que no va a pasar a valor. O sea, eso es algo que para mí de momento me parece impensable. De hecho, ahora a lo que se está dedicando mientras se sabe sobre su futuro es a streamear. Está streameando con Staxx. De hecho, hasta el otro día me invitó a jugar con él y la verdad es que estuvo bastante guay. Está streameando con NBK también. Cosa que me llama la atención, porque como sabéis, NBK es un jugador que ha compartido roster con Kenny Sosier. Y ahora los dos se están streameando, porque NBK también ha sido benchado de OG. Por lo tanto, a lo mejor esa dupla francesa va a buscar un roster. No sé qué os parece esta idea. Decídmelo también en los comentarios y pensáis... Es que no sé, me llama la atención bastante, la verdad, que estén jugando estos dos, estén deshimeando. Normalmente cuando un... Normalmente, no siempre. Cuando un jugador... Buah, ahí el bracito de Broky. Cuando jugadores se juntan así tanto, significa que es porque a lo mejor están buscando algo. Pero como digo, esto puede ser un triple que me estoy tirando. Que cuando esté encendido, el hijo de puta, es muy, muy bueno. Vamos a seguir disfrutando. Si es cierto que la etapa de G2... G2 en Conte... No sé cuántos trofeos habrá ganado. Me encantaría mirarlo. De hecho, lo voy a hacer. Lo acabo de ver. Desde 2017, G2 no gana nada. Ha ganado cuatro trofeos entre 2016 y 2017. Y desde entonces no han ganado nada. Es cierto que siempre ha sido un equipo contender. También es cierto que es un equipo que creo recordar no se ha perdido ningún Major. Ah, esto me acuerdo. Nos cop... Muy, muy, muy bueno. Es que me sigo. Mira el Elite diciendo... Pero Kenny, por favor. ¡Qué clipazo te acabas de sacar en el nuevo caché! Y como iba diciendo, chicos y chicas... Entiendo a Carlos con eso de seguir renovando el roster. Aunque Kenny siempre se ha mantenido... ¡Ay, qué bonito, por favor! ¡Qué bonito lo ha hecho! A esto se le llama Trigger Discipline, chicos y chicas. A esto se le llama Trigger Discipline. Como se ha colado y encima se saca la cuarta kill. Dicita, me acabo de sacar el rabo. Pero bueno, Nexa, ¿dónde estaban mirando? Nexa, que ahora es su compañero, recordad. Vamos a ver. Contra Valians. No recordaba que Nexa estaba en Valians, tío. No lo recordaba. O sea, ahora... Ante... Kenny... Ya está montiendo al clima normalito, creo yo. ¡Ay! Vamos a ver lo que le depara. También otra cosa que deciros. Como os he comentado últimamente... Lo malo ahora mismo de Contra el Sike... Que no están habiendo grandes eventos. Acabamos de ver a Katowice. Ahora tenemos la SL Pro League. Pero entre medias no hay ningún torneo. Y el siguiente va a ser en más de un mes. Creo recordar, si no me equivoco... Que es una Blast Pro. O sea... Confi debe estar preguntándose... ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Kenny debe estar diciendo... Madre del amor hermoso. Creo, de hecho, que este clip... Era el de la Dreamhack, si no me equivoco. El último evento que ganaron. Quiero recordar. Ya, hablando de Scream... Muy, muy buen clipazo de Don Kelly. Vamos a ver, como digo. Ahora streameando con el Star se le ve feliz. Y ahora, bueno, os preguntaréis... ¿Qué es lo que tiene que pasar para que Kenny se vaya a otro equipo? Básicamente no es agente libre. Lo que tiene que pasar es que alguien le compre. ¿Vale? Y ahí está la parte complicada. ¿Por cuánto dinero lo están vendiendo? ¿O el mayor problema? El sueldo. Es que yo creo... Es que vosotros no lo sabéis, pero el sueldo en jugadores europeos es muy alto. Sobre todo con gente que es tan importante y tan histórica. Es muy, muy alto. Y no sé si tenéis algún... Es decir, algún equipo en el que creéis que puede cuadrar. Kenny como auper. Porque claro, es que Kenny es auper. O sea, no le puedes poner en otra posición. Tú vas. Madre. Lo estoy pensando. Y también creo recordar... Que Kenny ha sido del roster francés casi toda su vida. O sea, equipo inglés. O sea, Kenny habla inglés y yo pienso que lo podría hacer. Pero estoy echando la vista atrás. ¿Hace cuánto que Kenny es...? ¿Alguna vez ha estado en un roster? ¿Cómo le gusta la CZ al cabrón? Yo soy malísimo con ese arma. Qué bien la hecha. Habéis visto. Ha justo desactivado la Spike y ha puesto la mira para que el sonido de la Spike tapara el... Ay, qué bonita granada, por favor. Qué bonita granada de Hunter. Ha dejado a todos tiritando. Vamos a ver, Kenny. ¡Uy, el transfer! ¡Uy, el transfer, Kenny! Oye, Hunter, tío. Por parte de Kenny, pillaba, ¿eh? Pillaba bastante. Fíjate con la Dragon Lore, que es otra cosa que falta por sacar. O sea, todo el mundo sigue buscando la Dragon Lore souvenir de Kenny S. No sé por cuánto dinero se vendería, pero yo pienso que por una auténtica brutalidad. Menudo ace. O sea, no sé qué busca más la gente. ¿La Blue Head Factory New Star Trek? ¿O la Dragon souvenir de Kenny S? No sé qué arma se vendería por más dinero, pero ya os digo yo que sería más de esa cifra. Por lo tanto, más de 100.000 dólares sin ningún tipo de problema. Y con este clip, chicos y chicas, nos vamos a despedir. Creo que os he dicho más o menos todo sobre el jugador francés. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Ya hay disfrutado. Si ha sido así, reventad el botón de like. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao!